¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como ya les comenté en el vídeo anterior, le voy a hacer un haul de Aliexpress en esta ocasión de chuminadas varias, que ha sido lo que más me he pedido. No son muchas cosas, ya suficiente tuve con el vídeo el haul anterior de Aliexpress, que si no lo has visto te lo dejo por la pantalla. Ahí se me fue una poquita la mano, ¿sabes? Estaba como en plan de consumidora compulsiva. Yo voy por etapas, ¿sabes? Hay veces que de la neure no aguanto y compro, y hay otras veces que me cuesta, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy, ¿no? Desde el haul anterior, ahora estoy en plan... Me voy pensando a lo mejor 10 minutos más las cosas. Pensar correcto es lo que hago. Los links, como siempre, van a estar en la cajita de información, aunque yo les recomiendo que me sigan por mis redes sociales, porque yo ahí se los enseño desde el primer momento en el que me llegan, y les pongo, pues, al precio más o menos en el que yo me los pillo. Van a tener los links. Yo no sé al precio que están las cosas actualmente, entonces, pues nada de lo que les voy a enseñar supera los 5 euros. Sin más dilación, vamos a empezar. Voy a empezar por lo más random que es esto. Que, bueno, viene con su... esto va a cargarlo. Es un cargador de pilas. Yo, tonta de mí, y ya lo sé, suficiente tuve, eh, yo solita, mirando por internet, porque yo pensaba que todas las pilas se podían recargar. He aprendido otra cosa más de mí que no sabía. ¿El qué? Que la tenía medio más o menos sabida, pero no la sabía del todo. Hoy me he dado cuenta de que soy gilipollas. Y resulta ser que no, que son pilas especiales que se pueden recargar. Ya me las he pedido en Aliepress. Nada, yo cuando me llegó, pues, puse una pila, ¿no?, que yo tenía por mi casa y dije, esto no carga, esto no funciona. Insúltenla, es tonta y no lo va a entender. Y luego me puse a mirar por internet y resulta ser, pues, que son pilas especiales. Para no tener que estar comprando, comprando pilas. Comprar, cuando se gasten las cargos, las vuelvo a utilizar, cuando se gaste, pues, las vuelvo a utilizar y así sucesivamente. Con tal de ahorrarse unos céntimos, ¿sabes? O unos euros en comprar pilas nuevas, pues, compras esto junto con unas pilas. Pille este, que es el más barato. No sé si todavía estará, porque cuando se los puse en el 21 Buttons, les puse uno parecido porque el vendedor había subido el precio y había puesto gastos de envío de dos euros, con lo cual se subía bastante. Pero bueno, yo les miro y si no, pues, les dejo la opción que les puse en el 21 Buttons, que es muy parecida a esta. Y tiene para cargar cuatro pilas, los normales y las chiquititas, que son básicamente las que yo más utilizo. Pille esto de aquí. A ver. Esto de aquí, que es una serpiente, una cobra, que luego viene con un, como con un anillo. Esto me lo pillé, no sé si han visto la serie de Sabrina, no la antigua, sino la relativamente nueva, que una de las tías fuma con un cacharrito. Entonces yo cuando vi la serie de Sabrina, yo dije, escúchame, qué guay la idea, ¿no? Y dije, yo, eso es un anillo y una horquilla. Eso es un anillo y una horquilla. O sea, total, que yo, el invento que hice fue este, que muchas veces me lo preguntan cuando hago directos en Instagram, porque lo que utilizo es literalmente un anillo con una horquilla. Entonces tú pones el cigarro aquí y, pues, vas fumando tranquilamente, te lo pones en el dedo, vas haciendo otras cosas con el móvil, es muy cómodo, la verdad. Esta chavala está tarada del frío. Mi horquillita con mi anillo. Esto solo lo hago en mi casa. En la calle fumo como una persona normal. Para que no se te manchen los dedos de amarillo, de la nicotina, que fumar esmalo y todo eso. No se los recomiendo, pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Que me sigo quedando con la opción esta de la horquilla y el anillo. Porque, mira, en primer lugar, si fumas tabaco de liar, la boca esta se queda grande. Y esto tú, por más que apretes, no se cierra. Y luego, mira que yo tengo los dedos super mega hiperfinos. Pues esto no me cuesta y me hace daño. Y del peso se cae. Con lo cual tengo que estar sujetándolo. Que me quita a mí la comodidad esta de, yo me lo meto aquí y, pues, voy fumando, ¿no? Cuando lo tengo que encender, obviamente, saco esto, tal, o con la otra mano. Pero, sinceramente, fue dinero tirado a la basura para no variar. Ahora, ¿yo qué hago con esta mierda? El único pros que tiene, pues que está chulo. Pero por lo demás, es un coñazo. Pid otra funda para el móvil y, en esta ocasión, pedí esta. Yo, mira, yo no sé de qué época serán ustedes, pero este fue mi primer móvil. Y quien tuvo este móvil, si era adolescente o un poquito más pequeño, sabrá que, además de que eran móviles que se te caían y rompían el suelo, el juego de la serpiente era el mejor juego del mundo. Esos recreos, tú ahí con tus amigas o con tus amigos jugando a la serpiente, mandándote toques, porque en ese entonces no había internet, entonces tú con el saldo, ¿no? Dando toques, luego que se hacían dibujitos con los emoticonos. Pero, bueno, fue mi primer móvil, me dio nostalgia, vi la funda y dije, ¡ay, qué chula! Me gusta. Y, pues, me la pillé, básicamente, por eso. Y, la verdad, que queda muy guay. Ya saben que a mí este tipo de fundas son las que más me gustan porque siento que son las que más protegen al móvil porque, obviamente, pues, cubre todo alrededor y es bastante gruesa, con lo cual, a mí, yo siento que esto a mí me protege más el móvil, además de que están chulos los diseños que tienen. Me pedí este llavero, que es un ataúd, que mira qué fantasía, por favor. Lo malo es que se le quedan los dedos, pero mira tú qué fantasía. Mira, mira tú qué fantasía. Es que si vienen mis llaves, yo ya se las enseñé por Instagram, escúchame. Tengo entre una bailarina de ballet, una calavera, unas puntas de ballet y esto es como mis dos extremos, ¿sabes? Pero mira tú qué chula. Y, básicamente, esto, en verdad, es un llavero, pero tiene otra funcionalidad, que es que cuando lo abres, sale esta como plantita y es para que tú pongas el cigarro y, pues, tiras aquí la ceniza o cuando te termines el cigarro, pues, pones aquí la colilla, lo cierras y cuando veas una papelera cerca o llegas a tu casa, pues, tira la colilla y no la estás tirando por el suelo. Que a ver, que tú aquí, pues, guardas otras cosas. A ver, yo no te voy a decir. Yo no juzgo. Cada uno es libre y yo no juzgo. Cada uno es libre. Si quieres valeriana o tila o falta alguna cosita, un poquito, un poquito. Pero yo me lo pillé, básicamente, para decorar o, yo qué sé, si voy a algún sitio, pues, para no tirar la colilla al suelo, si no hay alguna papelera, pues, lo pongo aquí o, yo qué sé, cualquier movida. Es que me encanta, me encanta. Eso sí, si lo pones en el llavero, hace un ruido con las llaves, porque, claro, esto es metálico, hace un ruido que a lo mejor es un poco escandaloso. Y por último, random, me pillé esto de aquí, que son... A ver, espérate, a ver cómo te explico yo esto. Son rollitos de esto como si fueran las cosas, el cable del teléfono, pero de diferentes grosores. Y esto yo lo quiero para estrechar los anillos, porque aunque me pille la talla más pequeña, a mí todos los anillos me quedan grandes. Es más, tienen un vídeo en el canal de cómo ajusto yo los anillos, tanto si me quedan grandes como si me quedan pequeños. Pequeños no me queda nunca ninguno, también te lo digo. Pero lo pillé básicamente por eso. El truco que yo les enseño en el vídeo, da muy bien si tú te pones un anillo solo en un dedo. Pero, claro, yo hay anillos que los estrecho, pero que a lo mejor me apetece ponérmelos luego en otros dedos, y no puedo porque está ya a la medida para que se me quedara justo. Entonces, esto me pareció una buena idea. Vienen 12, 4 de cada grosores, en plan si el anillo es muy gruesito, es más fino, etcétera, etcétera. Y lo que tienes que hacer es coger nada, en plan, como le das como 3 vueltas, ya está, en la parte de atrás y no se ve. Tocó un freebie que, por si no sabes lo que es, en la app, en la página de inicio, en la parte de arriba, yo te estaré poniendo aquí una captura de vídeo, hay una sección que se llama freebie. Tú le das ahí y tienes un montón de artículos de todas las categorías y es una especie de concurso que tú puedes, digamos, optar a dos cosas en un día. En plan, yo qué sé, si ves unos calcetines, pues le das a solicitar. Y luego si ves, yo qué sé, un dron, porque también hay, pues le das a solicitar. Si te toca, solo pagas un céntimo. Y cuando te llega tienes que hacer una review digna de una tesis doctoral. Es lo único que tienes que hacer. Si no lo sabías, pues eso. Me tocó este pack de brochas. Me falta una. Eran cinco. Bueno, no sé dónde está la otra, pero... Ah, claro, que la utilicé para hacerme las cejas. Pero bueno. Son de la marca Yesu, que es una marca bastante buena. No muy económica, también te digo. Es más, ahora la venden en Maquillalia, pero que sepan que en AliExpress también tienen. Tenían más packs en el anuncio, pero el vendedor solo me dejó escoger este. Ya las he probado y las he lavado en varias ocasiones y la verdad es que muy bien. Y oye, por un céntimo, yo no me voy a quejar. Tema de accesorios, porque si no se me va a olvidar. Me pillé este pendiente que llevo, que tiene ahí una cadenita, que viene con este otro. Es un par. Y viene con este otro. Viene con una cadenita y una arandela, y luego viene otra con una cadenita más gruesa y un corazón que yo se lo voy a cambiar y le voy a poner una cruz, porque no me gustan los corazones. Soy un rebelde. Entonces, nada. Yo es que siempre me cambio solo este, porque siempre me dejo el de la cruz. Y oye, están muy, 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 muy guay. Me encantan muchísimo. No pesan absolutamente nada. Son súper cómodos. Son de estos de... El típico que viene con... ¿Sabes? Con la clavijita esta que tú... Solo tienes que meterlo y ya está. Que cuando duermes se te clava. Que son estos de aquí. Que son también unas argollas que en una viene una serpiente y en otra viene una espada. En el vendedor tienen la opción solo de comprarse el par de... Solo de serpiente o solo de... ¿Cómo se llama esto? De espada. Pero como les digo que yo solo me cambio este, pues solo... Pues sinceramente prefiero uno de cada, porque el que me cambio solo va a ser este. También son bastante livianitos y oye, están muy bien. A mí es que me encantan. Las serpientes me encantan. Me encantan muchísimo. En persona no. En persona me dan como repelú y a mí no me acerco a una serpiente porque la hostia que te pego a ti y a la serpiente es muy grande. Cojo un machete y esa persona sale con mi madre compartiendo taudis. Fíjate que es pequeño. No tengo que picarle a un pico. Me dan mucho repelú, pero en accesorios me flipan, tío. Me flipan muchísimo. Es más, el collar este que llevo, que, bueno, esta parte, se lo veo, se quita, aunque por la parte de detrás viene con el típico cierre que vienen todos los collares, aunque yo ya lo puse en la medida y lo único que hago es pasármelo y pasar el cacharrito por el este, que es una serpiente enrollada en sí misma. Yo lo que hago es hacer esto. Lo meto por ahí. Me parece más fácil que el estar colocando la parte de atrás. Me pareció muy original, muy chulo y dije, mira, me gustó un montón y pues me lo pillé. Y por último, en cuanto... No, mentira, por último no, que me falta enseñarles dos cosas. Son estas argollas que me gustan un montón. A ver si se las puedo enseñar porque son así. Bueno, son dos, vale, pero son las dos iguales que son como una gota pero no es una gota sino que es como... Son huecas por dentro con lo cual no pesan, cosa que se agradece. Son muy, muy chulas, muy cómodas. Creo que había más diseños pero a mí el que más me gustó fue este. Y esta vez... No, mentira, por último no. Este anillo es una... ¿Cómo se llama? Una luciérnaga. Ay, no me sale el nombre pero bueno. Y se le ve que la carita es una calavera y ese tipo de cosas y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me parece súper mega, hiper bonito. Antes de que los detalles se pueden apreciar, ya lo verán en el clip, pero los detalles se ven perfectamente. Y ahora sí, por último, me pillé, tuvimos mi madre y yo un día, ¿no? De sensibilidad y dijimos, oye, ¿y si nos compramos un anillo para llevarlo las dos juntas? Ay, qué bonito. Porque yo no sé ustedes pero yo era la típica de pequeña y adolescente que yo le daba a mis amigas el típico de corazón partido de Best Friends Forever. O nos ponemos este anillo y lo llevamos las dos como nuestra amistad, bla, bla, no sé qué, no sé cuánto y al día sí, y era yo solo la que llevaba el anillo porque al día siguiente nadie lo llevaba. Yo decía, bueno, espero que mi madre no me falle, también te digo. Entonces nos pillamos este de aquí que es como si fuera una especie de esclava lo que se le pone a los bebés que bueno, no se lo voy a enseñar mucho porque no lo van a poder ver, lo estarán viendo en el clip. Es personalizado, lo puedes grabar y yo el mío lo elegí en color plateado y puse una C, un corazón y una C que son las iniciales de mi abuela y mi madre y mi madre se lo pilló en dorado y puso una C, un corazón y una B que son las iniciales de mi abuela y las mías. Llevo como un mes y medio más o menos en el que no me lo he quitado para absolutamente nada pero nada, nada, nada y mi madre también y no te deja el dedo verde no le he puesto absolutamente nada ni esmalte de uñas ni nada y está perfecto como les digo no me han dejado el dedo verde no se ha puesto feo nada, nada, nada sigue intacto y costó creo que 4 euros con algo personalizado que tú puedes elegir lo que le puedes poner cuando compras que le puedes poner un mensaje al vendedor tú se lo pones porque él en el anuncio te pone las opciones que tienes y tiene un montón de fuentes de muñequitos que le puedes poner o simplemente lo puedes coger sin personalizar luego ya por último sí, por último esto de aquí que no lo quiero mover mucho porque no lo no lo he abierto que según el anuncio es para cuando se te parte una uña pues ponértelo y obviamente necesita lámpara LED con lo cual me tuve que comprar una mini lámpara LED que era la más barata que encontré que viene con su su cablecito y luego pues sus patitas ¿no? en plan tal y pues se enciende las lucecitas y todo eso solo tiene el botón de encender y apagar creo que son 60 segundos me llegó un poco tarde porque justamente el día anterior se me había partido la uña del dedo gordo porque a mí solo se me parten las uñas de los dedos gordos el día anterior se me había partido la uña del dedo gordo porque a mí solo se me parten las uñas de los dedos gordos porque clavo uñas en plan cualquier cosa que tenga que abrir yo clavo uñas de los dedos gordos y ya he probado mira todos los endurecedores del mundo menos el de Mabala y el de química alemana que yo no me voy a gastar lo que vale eso para dos uñas sinceramente además de que es por mi culpa porque como les digo yo clavo uñas he probado todos los endurecedores he probado el truquito de ponerte lo de la bolsita de té me he puesto hasta la gotita y oye nada no me ha funcionado absolutamente nada entonces me pillé esto y digo a ver si así pues me aguanta un poquito lo he podido probar porque no se me ha partido las uñas entonces no sé muy bien si funcionará o no funcionará y ojalá funcione porque entonces ya no sé qué hacer pero eso que ya he probado de todo y que realmente es mi culpa porque como les digo algo para abrir clavo uñas no tengo remedio así que nada esas han sido todas las cositas que lo tienen por la pantalla y en la cajita de información así que nada pequeños y pequeñas yo les mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo adiós